Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como le va a todas, como le va a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos nuevamente a todas y a todos. Hoy nos vamos a adentrar nuevamente en una lectura del tarot para explorar las magias, energías que envuelven el amor, el trabajo y la salud en cada una de la vida de ustedes. Me van a usar las cartas que nos van a salir después de entreverar esta barajita para brindarles una guía totalmente personalizada y llena de significado. Acordémonos de respirar, tomarnos con calma y ver las energías que nos están rodeando para ver cómo podemos abordar el mensaje que nos va a dar en este momento el universo. Muy bien, ¿cómo están en estado? Espero que estén muy bien. Yo me tomé unas pequeñas vacaciones, una pequeñita, pequeñita, pequeñita. Pero ya estamos de nuevo acá en el canal. Así que les agradezco a todos nuevamente, con el apoyo del canal. Y vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a comenzar con el amor, como siempre. Vamos a sacar tres cartitas. Muy bien. Bien de bien. Tres cartitas para el amor, tres cartitas muy significativas, tres cartitas hermosas y llenas de energía. La primera carta que nos sale para el amor es el caballo de oros. El caballo de oros es una carta que nos habla de un enfoque práctico, un enfoque estable en el amor. Puede ser que estés buscando una relación sólida duradera, basada en la confianza y en el compromiso mutuo. Mi consejo para vos es que perseveres y te dediques con determinación a construir una base sólida para tus relaciones. La segunda carta es el 6 de espadas. Esta carta nos indica, sobre todo, un periodo de transición, un periodo de movimiento en el amor. Es probable que estés dejando atrás situaciones, emociones difíciles del pasado. Y te estés encaminando hacia un lugar de mayor calma, un lugar de mayor estabilidad emocional. Permítete confiar en el proceso de sanación, sobre todo, y avanza hacia una relación en la que te sientas que esté todo más equilibrado, más armonioso. La tercera carta que nos sale es el 4 de oros. Esta carta sugiere que podés estar experimentando alguna resistencia a poderte abrir totalmente de una manera emocional en el amor. Tal vez te sientas un poco cautelosa, cauteloso, temerosa, temerosa de ser vulnerable, que es totalmente normal. Pero mi consejo para vos es que te permita soltar el control y abrirte a la posibilidad de recibir y dar el amor de la manera más generosa. Acordate que el amor verdadero florece cuando nos abrimos plenamente. Vamos a enfocarnos en el trabajo. La primera carta que nos sale para el trabajo es el 8 de espadas. El 8 de espadas es una carta que nos dice que podés sentirte limitado, limitada o atrapado en tu trabajo actual. Es una carta que nos dice que puede ser que te enfrentes a situaciones que te hagan dudar de tus habilidades y que te hagan dudar de tus capacidades. Mi consejo para vos es que te desafíes a vos mismo y busques nuevas perspectivas y te liberes de las restricciones mentales para poder explorar nuevas oportunidades en el trabajo. Acordate que sos capaz de superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino. La segunda carta es la sota de copas. Esta carta es una carta que nos habla de la creatividad. Una carta que nos habla de las habilidades emocionales en el trabajo. Puede ser que tengas un talento especial para poder conectar con los demás y crear un ambiente armonioso. Mi consejo para vos con esta carta es que te confíes en tus instintos y tus emociones en el ámbito laboral y busque la forma de utilizar tu sensibilidad para poder alcanzar el éxito. Permítete expresar de cualquier forma que veas capaz tu creatividad y poder encontrar pasión en lo que haces. La tercera carta que nos sale es el 9 de euros invertido. El 9 de euros invertido es una carta que nos dice que puede haber cierta falta de estabilidad y satisfacción en tu entorno laboral actual. Es posible que te sientas insatisfecho, insatisfecha o desmotivada en tu trabajo. Está bien, también está bien. Mi consejo para ti es que te tomes un momento para reflexionar. Reflexiona sobre tus metas, tus aspiraciones profesionales y busque formas de encontrar mayor satisfacción y estabilidad en tu carrera. Acordate que me deseas encontrar un trabajo que te va a sentir pleno y sobre todo realizado. Vamos con la salud. Vamos a adentrarnos en la salud que ya tenemos dos cartas invertidas. Y acordemos como siempre porque 2x3 me lo andan preguntando en los comentarios. Las cartas invertidas no son el significado opuesto de una carta. Las cartas invertidas son otra dirección de la carta. Es otro mensaje que a veces puede ser invertido, puede ser contradictorio el mensaje de una carta derecha. Pero la mayoría de las veces es otro mensaje completamente distinto. Y hay que saberlo leer. Así que vamos a leer el 3 de oros invertido. Esta carta nos habla de posibles desafíos. Sí, nos habla de desafíos o desequilibrios en tu bienestar físico. Puede ser que te encontrarás lidiando con fluctuaciones de energía o dificultades para poder mantener una rutina saludable. Mi consejo para vos es que busques el apoyo necesario y trabajes en establecer hábitos que te brinden vitalidad y equilibrio en tu vida. El 2 de bastos invertido es una carta que nos dice que puede dar cierta falta de dirección o motivación en tu salud. Es probable que te encuentres indeciso, indecisa, inseguro, insegura sobre qué paso seguir para poder mejorar tu bienestar. Mi consejo para vos es que tomes un tiempo. Un tiempo para reflexionar sobre tus objetivos de salud y establezcas un plan de acción claro. Acordate que cada pequeño paso que tomes en la vida más saludable siempre es valioso. La tercera carta que nos sale es la sota de espadas. La sota de espadas nos habla de la necesidad de abordar, la necesidad de enfrentar cualquier preocupación o cualquier conflicto que pueda afectar tu salud. Puede ser que te encuentres lidiando con pensamientos negativos o algún tipo de estrés emocional. Acordate que tenés que buscar formas de liberar, formas de canalizar tu energía, pero de una manera saludable, como la práctica de meditación, el ejercicio físico o incluso la terapia. Acordate que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu bienestar físico. En resumen, querido amigo, querida amiga, las cartas del tarot siempre nos van a brindar una guía y una perspectiva única sobre nuestra situación actual. Así que te animo a que te tomes estos mensajes como consejos para tu vida, pero en un simple camino. Sí, confía en vos misma, confía en vos mismo, mantén la perseverancia y la apertura en el amor. Búscanos oportunidades en el trabajo y cuida tu bienestar físico y mental. Y acuérdate que sos siempre capaz de superar cualquier desafío que se presente en tu camino. Así que te decía lo mejor en tu viaje de vida. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez, nos estaremos hablando mañana, así que bendita o bendito seas. ¡Gracias!